La marca Misuno, después de terminar el contrato con mi antigua marca, pues yo siempre he utilizado botas que han sido muy cómodas y todo el mundo me había hablado siempre durante muchos años de la bota Misuno, que era muy cómoda, pero sí que es verdad que no estaba introducida en Europa. Y bueno, yo conocía jugadores como Roberto Carlos, Rivaldo, sobre todo jugadores brasileños que sí habían utilizado la marca Misuno. Entonces surgió la idea de ponernos en contacto con ellos, con Misuno. Y bueno, a partir de ahí, pues con mucha ilusión, sobre todo, de sentirme bien con una bota después de tantos años usando una misma marca. Entonces era complicado, pero ahora sí me siento muy feliz de haber encontrado una bota tan cómoda y que me haga dar mi mejor rendimiento dentro del campo de fútbol.